William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se pronunció de esta manera debido a las situaciones que se han producido próximo a la escuela del sector de Villaverde, donde los maestros han tenido que suspender la docencia en varias ocasiones por temor de que se produzca un hecho lamentable. A causa de los tiroteos que a diario se producen en la zona, por causa hasta el momento las autoridades no han informado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.